Cientos de tiendas de campaña ya están instaladas en Villarrobledo, donde este fin de semana se triplica su población. Y es que ya está en marcha Viña Rock, uno de los festivales de música más multitudinarios de España. Un festival en el que se acogen 100.000 personas es un impulso económico impresionante para la ciudad y para la comarca. Los últimos estudios que hay, de hace apenas dos años, indicaban ya 15 millones y medio para la comarca. Entonces, bueno, pues supone cultura y supone motor económico. Actuarán 140 grupos de música en ocho escenarios diferentes. El cartel lo componen grupos musicales que van desde el rock hasta el reggae. Hoy el plato fuerte son los conciertos de Barón Rojo y La Fuga. La zona de Viña Rock ocupa 90 hectáreas, y 90 hectáreas en una ciudad es muchísimo. Por lo tanto, este fin de semana hasta el domingo, Villarrobledo es Viña Rock prácticamente. Una de las novedades de este año es que por primera vez también se celebrarán conciertos dentro del pueblo. Alojarse en un hotel de Villarrobledo cuesta una media de 50 euros la noche. Sin embargo, hacerlo en el camping sale gratis, bien incluido con la entrada. Además, tiene un ambiente inigualable y por eso los que vienen aquí lo prefieren. Pasan los conciertos, sales, buen rollo, conciertos, buen rollo, fiesta, buen rollo y así. Pues la tienda, la mesa, las sillas, la comida, la cerveza, las neveras, todo, si no cabemos en el coche. Quiero ir a Morodo, bueno, a un montón. Tengo la hoja llena de circulicos. Dado que el nivel de alerta nacional alcanza el número 4, este año se intensifican los registros en los accesos y 500 agentes velarán por la seguridad de los campistas y espectadores para que Viña Rock solo sea diversión.